Perdóname, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando llueve tu callar Si huyo cuando tú me necesitas Perdóname, cuando te digo que no te quiero más Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Muy buenas noches, saludamos a Angélica Tapia, a Mariela Ignacio, a Karen Morales, a Miriam Coria Sean bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida Noche la paseos de ti, en otros pasos, su cuerpo y otra piel Perdóname Saludamos a nuestro gran amigo Daniel, a York, a toda nuestra gran familia Encuentro Matrimonial A Carmelo Ayavire, a Sonia Morales, a Karen, a Elizabeth, a Silvia Perdóname, perdóname, perdóname Seguimos ahí Saludos a Silvia, a Elizabeth, a Sonia A Marta Villegas Bendiciones a nuestra amiga Karina Bendiciones a nuestra amiga Karina Bendiciones a nuestra amiga Karina Linda noche para todos Perdóname 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 Saludos a Espinoza Villalobos A Priscila Dios te bendiga Perdóname 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 Perdóname, 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 algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname Bernardo, hoy que está de fiesta patronal, han celebrado hoy a San Bernardo. Un abrazo grande en San Bernardo, esa comuna de Santiago, en la cual estuve por más de nueve años allí, estudiando, formándome, conociéndome, y que sin duda allí en San Bernardo comencé a dar esos primeros pasos hacia la vida sacerdotal. Siéntase en todos bienvenidos a la vez aquí en su programa. Como siempre queremos comenzar nuestro programa siempre partiendo desde la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que ilumina y que la vamos aterrizando en nuestra vida real. Saludamos de manera especial a Karina Condori. Gracias por tu testimonio. Dios te bendiga. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Pilatos, no tendrías autoridad de mí si mi padre que está en los cielos no te lo hubiera concedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias Daniel Varas Barbosa. Un coloral saludo a ti, a Yorca, y a toda nuestra hermosa familia de encuentro matrimonial. Saludamos también a todos nuestros jóvenes del Eje, del Epe, a todas las mamitas M, a todos ustedes sean bienvenidos. Sin duda, hoy, queridos hermanos, cuando tocamos la palabra líder, si vamos al diccionario de la lengua española, pues de alguna manera nos va a decir que el líder es una persona que encabeza o dirige algún grupo o movimiento, ya sea un movimiento social, político, religioso, etcétera. Pero ante la pregunta, ¿quieres ser líder? A veces podemos tener miedo, a veces uno no quiere encabezar algo porque sabemos que de alguna manera eso adquiere, adquiere sin duda una gran responsabilidad y de alguna manera para poder entrar de lleno en nuestro programa, alguien quiere ser un verdadero y auténtico líder de las buenas causas, pues partamos diciendo algo que es muy importante. A veces se nos ha marcado, les compartí la reflexión allí en Facebook, siempre se ha hablado de la gran diferencia entre ser jefe y ser líder, resultado de aquella entre autoridad formal y autoridad moral. Sin duda, un verdadero líder tiene que tener de alguna manera esa autoridad moral, porque de alguna manera al líder se le sigue, no porque tenga el poder en la mano, no porque tenga el sartén por la mano, sino que se le sigue por ese poder que tiene de convicción, de poder de alguna manera convocar y que de alguna manera ese líder va irradiando confianza y seguridad en sí mismo de aquello que piensa, habla, es lo que dice y actúa. De alguna manera un verdadero líder tiene que estar marcado desde sus principios, de sus valores. De alguna manera hay que tener en cuenta que ante todo el líder tiene que ante todo revestirse de esa autoridad que viene de Dios a través. Y por eso cuando uno medita o examina el cuarto mandamiento de los mandamientos de Dios, se nos dice honra a tu padre y a tu madre, es decir, el respeto, el amor y la obediencia que le debemos a aquellos hombres y mujeres que nos han dado la vida. Pero también ese mandamiento nos habla de esa autoridad que han recibido todos los que tienen algún cargo de servicio. Sabemos que a veces no nos puede gustar cierta autoridad, pero sabemos que yo no puedo decir mañana ya yo soy líder por esto y esto. Tengo que tener también de alguna manera ese respaldo ante todo obviamente de Dios, del pueblo de Dios y de aquellos. Pero de alguna manera esa autoridad tiene que estar muy marcada desde el servicio. Si ustedes se dan cuenta el mejor líder y modelo que tenemos es sin duda Jesús. Recuerden ese gesto de la última cena, quitarse y ponerse la toalla y recordándonos que él no vino a ser servido, sino a servir. Esa es la principal autoridad, deber y misión de todo hombre y mujer que tiene a cargo un movimiento social, político, religioso. Tiene que partir desde el servicio y es algo que San Alberto Hurtado nos recordaba muy bien en el campo de la política. Un verdadero dirigente político tiene que estar al servicio del pueblo, no tener miedo a escucharlo, a escucharlo, a esas ideas que nos propone. De alguna manera también podemos de alguna manera a veces entrar en detalles, pero de alguna manera hay que aprender a hacer de alguna manera una sana distinción entre un jefe y un líder. Si uno medita el evangelio de Juan capítulo 15, cuando Jesús nos recuerda, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Por eso qué importante que a un líder, a un líder de alguna manera tiene que transmitir confianza, esa confianza en sí mismo, que en que lo que piensa, dice, habla, es como actúa en favor del pueblo y de aquellos que más lo necesitan. Por eso nosotros tenemos que partir de algo muy importante. Sabemos que es muy fácil criticar, sabemos que es muy fácil juzgar, sabemos que es muy fácil dándonos las de juez supremo para condenar un hecho puntual. Pero yo creo que cuando nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos, antes de nosotros exigir un derecho, es muy importante de alguna manera también examinar nuestros propios deberes. Yo eso lo meditaba cuando estaba todo el tema del estallido social. Por supuesto que hay que protestar. Pero yo creo que no podemos perder el horizonte de saber protestar desde el respeto, desde el diálogo, porque no se entiende una persona que salga a protestar, que salga a manifestarse, hacer disturbios cuando trata mal al papá, cuando ha abandonado a la mamá, cuando no cumple los mínimos deberes como ciudadano, como hijo. Porque sin duda estamos en el mundo en el cual al menos todos gritamos tengo derecho y exigimos y hasta a veces nos enojamos o tratamos mal a las autoridades, porque a veces como que no hemos comprendido que debemos saber trabajar. No todo es responsabilidad del estado. También nosotros como ciudadanos tenemos que colocar el granito de arena, porque yo no puedo salir a exigir cuando yo no cumplo lo mínimo. Yo siempre me refiero con todo el respeto y cariño a nuestras nuevas generaciones donde sin generalizar vemos ahora hijos que de pronto son insolentes con los papás. Vemos hijos que no son capaces de ayudar en la casa, en lavado de losa, en el mercado, en ordenar, sino que a veces se están tratando a la mamá como la sirvienta, el jugo, la ropa, apúrate y al papá lo vamos viendo como la chequera electrónica. Gírame, recárgame, necesito lucas, necesito dinero, pero cuántas veces nos hace falta decir gracias. Entonces tener siempre que cuando hay un líder, ese líder de alguna manera hay que respetarlo y a ese líder de alguna manera se le admira, no solamente se le estima, sino que se le escucha, se le exige, se le sigue al igual que hizo el mismo Jesús. Hay una cualidad de Jesús que Jesús siempre fue un hombre radical y cuando decimos un hombre radical es que iba a la raíz. Por eso el Señor siempre hablaba en un lenguaje tan claro a sus discípulos. Él les decía, ustedes también se quieren ir. O sea, el Señor siempre les hablaba con la verdad. Va a haber cruz, va a haber persecución, va a haber dificultades. Tenemos que pasar por el cáliz amargo de la traición, de la muerte, de la enfermedad, para poder de alguna manera poder beber de alguna manera ya el cáliz de la vida eterna. Por eso qué importante que nosotros también pidamos. Y hay un dato muy importante que nos recuerda Pablo en la carta a Timoteo, que es el deber de nosotros de orar, orar por las autoridades, ser presidente, ser político, ser dirigente, ser alcalde, ser líder, ser pastor, es una responsabilidad que tiene mucho peso. Usted simplemente imagínese como papá y mamá la gran responsabilidad por un solo hijo o por varios hijos, la gran responsabilidad que tiene un docente, un maestro. O sea, todos aquellos que tienen la responsabilidad de acompañar, de guiar, de corregir, de formar para que el niño y el joven vaya siendo de alguna manera protagonista de su propia vida, de su propia elección. Por eso qué importante en estos tiempos nosotros nos podemos preguntar. Hoy nosotros decidimos si queremos ser líderes, si queremos ser hombres y mujeres de bien, mujeres y hombres que buscan soluciones, que no se quedan como en el pasado, en el resentimiento, porque es muy importante uno encontrar problemas, siempre van a haber, pero cuántos ponemos propuestas, soluciones. Y por eso qué importante que de alguna manera nosotros a donde tú creas que debamos ir, allí vamos a estar contigo con el líder. Lo que tú me digas que es la verdad, te lo creo, pues confío en ti, porque de alguna manera cuando hay un verdadero liderazgo, pues se va a guiar siempre como la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida, porque malos líderes siempre han habido, pero también gracias a Dios muy buenos líderes. Y por eso hay que tener en cuenta, queridos amigos y amigas, que una de las lecciones que nos da la vida de alguna manera es muy sencilla. Ser poderoso se puede aprender, claro. Tú puedes tener poder. Y mire que cuando uno medita el evangelio en cuaresma de las tentaciones, de alguna manera en la primera tentación, recuerden cuando el señor, el demonio le dice, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús no está haciendo nada malo, no le está robando a nadie, pero ¿cuál era la trampa ahí del demonio? ¿Qué le quería decir? Usa tu poder, pero usa tu poder en beneficio propio. Todos nosotros tenemos de alguna manera algún poder. El papá, la mamá, los maestros, todos de alguna manera tenemos un poder, pero el tema que nosotros nos tenemos que preguntar como papás y mamás, si nosotros educamos a los hijos o los manipulamos, si nosotros como maestros, docentes formamos o idealizamos ideologías a los estudiantes. Mire lo que pasa hoy en el impacto social, el peligro de las redes sociales cuando no se manejan bien. Hoy en día una imagen, una foto se puede malinterpretar y ver de distintos ángulos de la realidad. Yo recordaba una anécdota de un soldado, de un soldado de acá de Chile que me compartía su testimonio cuando le tocó ir a Haití y me decía cómo él de buen corazón regalaba una botella de agua y cuando él la entregaba a esta mujer de color negro, el titular que decía soldado por agua pide servicios sexuales. Por eso, qué delicado cuando nosotros tiramos una información por internet. A veces nosotros no somos responsables cuando nosotros de pronto no nos consta algo y lanzamos alguna, llamémoslo así como un señalamiento. No nos damos cuenta que esa persona también tiene familia. No nos damos cuenta que nadie es culpable hasta que no se compruebe que en verdad se ha cometido algún delito, alguna falta. Y por eso es muy importante, yo siempre lo he dicho que cuando uno quiere exigir, cuando uno quiere reclamar, tiene que ser desde el respeto y también mirándose a sí mismo. Porque miren cuando uno se concentra en una sola persona y que esta persona es la culpable y que esta persona diríamos en buen chileno y vos, o sea, nosotros. O sea, si nosotros nos detuviéramos un tiempo y miráramos nuestra propia vida, yo creo y lo digo con sana convicción que la persona que critica, que juzga, que señala, que crucifica, que condena, es la persona que no se conoce. Porque cuando uno conoce su debilidad, cuando uno conoce su pecado, cuando uno conoce su miseria, pues va a estar muy pronto a corregir con amor y misericordia. Ustedes, yo sé que ustedes, queridos auditores de nuestro programa Tiempo para tu Vida, se han dado cuenta. A veces en la familia no falta el tío o la tía que se las dé de santa y de santo y de pronto uno se da cuenta que lleva una vida totalmente desordenada. O a veces vemos personas tan aferradas al rosario, a la misa, a la comunión y resulta que también tiene otra doble vida. Entonces esa doble moral de querer yo, llamémoslo así, como reflejar mi pecado en el otro. Entonces qué importante también que eso también nosotros lo tengamos presente, el poder rezar y orar por nuestros líderes. Seguimos en su programa Tiempo para tu Vida. Seguimos con algo de música. Hoy tengo ganas de ti. Saludamos a Mariela Ignacio desde Perú. Cuéntenos desde dónde nos están escribiendo. Saludamos a Erika Flores y familia, a Mariela Ignacios, a Morenita mía, a Fabián Andrés Cardona, a Henry Herbol Rojas, bendiciones, a Daniel Varas, a Doña Marina Mejía desde Machalí, a Vivi Arguez desde Medellín. Dios te bendiga. A Norma Vilca. Saludamos también a Gina Caicedo, a Julio Sánchez, a Orfa Osorio. Dios te bendiga. Gracias por tu visita hoy. Hoy cortesía me llegó un rico, delicioso café de Colombia, Juan Valdés, que hoy es nuestro patrocinador en esta noche fría, tomando un cafecito y unos ricos dulcecitos. Saludamos también a nuestro gran médico y doctor Andrés Mejía, a su esposa Carolina, a su hijo Tomás, Valentina, su mamá. Saludamos también a Giovanna, Angélica Alvarado, a Carol Bueno, a Rodri Gómez, Elvira Ferrer. Dios te bendiga. A Nacaré Villalobos, a Karina, a Cristina Latiti, a Priscila Andrea, Angélica Tapia, Espinosa. Saludamos a Marta Olivia, a Silvia Suárez, Sonia Morales, a Carmelo Ayavire, a Karen Lorena Morales. Dios te bendiga. Cuéntenos de dónde nos están viendo. Saludamos a Gladys Anza. Muchas gracias Mariela Ignacio por tu testimonio. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Qué rico. Para endulzar la noche. Muchas gracias Orpa por los dulcecitos de café. Muy rico. Yo le pago. Nada más amado. ¿De dónde nos están viendo? Escríbanos, familias. Hoy busco en la noche. El sonido de tu voz. Saludamos también a nuestra amiga Lili Cartes y familia. Gran saludo para nuestra comuna de San Bernardo. Llenarme de ti. Quiero apagar y enseñarles la sed de mi alma. Y que te sirve el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Y estamos de regreso en su programa Tiempo para tu vida. Reflexionando un poco el tema del ser líder, del liderazgo. Saludamos a todos ustedes que están en esta noche sintonía desde Facebook Live. Y bien, nos seguimos adentrando en este tema del liderazgo. También partiendo, queridos amigos, que el liderazgo es algo que se gana. Y tener claro que no es fácil. No es fácil porque eso también de alguna manera tiene que traer algo que es muy esencial. Y es lo que más nos cuesta. A todos los que son líderes hay algo que no puede faltar en un líder. Y es sin duda la congruencia entre el decir, el pedir, el hacer y el dar. Ojo, eso es muy importante. Gracias Mariela Ignacio desde Puno, Perú. Qué frío allá cerca del lago Titicaca. Un abrazo para toda también la familia de Lucio Blanco que en este momento están atravesando por un cuadro de enfermedad. Pero que desde la fe y la esperanza, cariños a nuestro hermano país vecino Perú. En el cual también tuve la bendición de misionar y conocer la zona interior de la zona tripartito de Perú. También en Puno. Entonces, ese ser líder, el liderazgo tiene que tener algo esencial. Y es como la médula de esto. La congruencia en lo que yo digo, en lo que yo pido, en el hacer y en el dar. Por eso, de alguna manera, un verdadero líder tiene que ser una persona auténtica como lo fue Jesús. Por eso, mucha gente lo siguió, pero también muchos le dieron la espalda. Mire, por ejemplo, ese hermoso evangelio del joven rico que se fue. No quiso seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba pegado a lo material. Porque de alguna manera, los apegos que hacen nos esclavizan. No nos dejan ser libres. Yo creo que cuando el ser humano es libre, yo creo que disfruta más la vida. Disfruta la vida de cosas tan hermosas como compartir un tecito, un cafecito, un helado, una grata conversa, un abrazo, un apretón de mano. Y por eso, de alguna manera, eso hace que una persona sea confiable, sea un líder. Porque vemos que hay una persona auténtica que está trabajando, sirviendo por su gente, por su comunidad. Y no podemos negar que el mayor líder que siempre habrá y sigue existiendo es Jesús, que de alguna manera mostró sus mejores credenciales de liderazgo, que siempre pasó haciendo el bien, que siempre invitó, que siempre nos llamó a la conversión, a ese cambio de vida. Pero, sin duda, también hay algo más. Un líder, un líder, de alguna manera, puede perseguir valores, pero también antivalores. Es cierto que hay líderes. Hay líderes para el bien, pero también, tristemente, hay líderes también para el mal. Y hasta para Dios o para el demonio. Y en lo general, sus seguidores, de alguna manera, tendrán la misma conducta e intereses. Entonces, aquí nos da una clave para uno discernir y darnos cuenta qué nos propone este líder. Hoy vemos y mañana vamos a celebrar la fiesta y memoria de San Pío X, un gran papa que, de alguna manera, tiene una frase gatillante. Y el papa San Pío X, él decía, a lo que es bueno, hay que llamarlo bueno. Pero a lo que es malo, hay que llamarlo malo. No podemos ser intransigentes con el mal, saber decir las cosas como son. Miren la realidad. Hoy el aborto, ¿cómo se presenta? Yo hacía la meditación también. Nos ha causado estupor. La explosión en el Líbano, la persecución en Nicaragua, la situación difícil en Venezuela, en China. El asesinato cruel y frío de nuestra joven Ámbar Cornejo estremeció a todo el país, a todo Chile. Pero también eso nos tiene que llevar a tocar corazón y conciencia de que no estamos defendiendo la vida. Miren ustedes, si nosotros le colocaríamos a la mujer en el vientre materno un cristal, estaríamos viendo esa bendición de cómo se forma una vida, una vida humana. No permitamos que el útero bendito, ese fruto bendito de la mujer, se siga convirtiendo en pequeños cementerios. La mujer está llamada a dar vida, acogerla. Y ahí encontramos una mamá, no solamente la mamá biológica, porque hay muchas mujeres que han dado la vida por formar y criar muchas generaciones, que son las mamás espirituales, las abuelas, las tías, tanta mujer. Por eso, en un gran paréntesis, un líder siempre, un líder siempre tiene que tener claro el valor de respetar la vida. Es el principal valor, la vida. El valor de la justicia. Darle a cada uno lo suyo. El valor de la honradez. Miren, miren qué tristes los casos que a veces cuando un líder se daña toda su carrera por querer acumular un poco más de lucas en la corrupción. Entonces, hay valores que un líder jamás puede negociar. Y es el gran peligro y tentación de los que están en el poder, porque de alguna manera suben con esa humildad, suben con ese afán de servir, pero una vez que están arriba, comienza de alguna manera la perseguidora. ¿Qué significa la perseguidora? Apruebe tal decreto, apruebe tal ley, esto, lo otro. Y miren, yo siempre lo digo, yo lo he dicho públicamente y abiertamente que yo no es que esté desconociendo que hay una enfermedad, pero también uno tiene que discernir que hay cierta persecución en ciertos gobiernos ateos o mazones que, bueno, dicen iglesia cerrada, pero sí puedo ir al banco, puedo ir al supermercado, puedo salir a trabajar, puedo ir a la feria, puedo hacer tantas cosas, porque a veces las autoridades piensan que la iglesia es un supermercado, que es foco de contagio. Y yo pregunto si ese tomate está rico en los dulcecitos, quien llame se ganará el cafecito. ¿Quién te asegura que ese tomate, ese aceite no han pasado por muchas manos? Entonces es muy importante también que el líder sepa guiar. Un líder siempre busca la verdad. Trata de siempre buscar los puntos que unen, esa escucha, esa unión con el pueblo. Y por eso de alguna manera hay algo, hay algo que los líderes tienen que tener y también tienen que tener sus principios, sus valores, porque de alguna manera también hoy vemos con tristeza que a veces hay líderes que son seguidos también por su capacidad de engañar, su elocuencia. Por eso desen cuenta que hay una de las citas bíblicas que me encantan mucho de Jesús en el evangelio, cuando él cuando se refiere a los sacerdotes, fariseos, escriba, les dice al pueblo, hagan lo que ellos dicen porque están diciendo la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, o sea, los antitestimonios. Entonces es muy importante de alguna manera que nosotros siempre elevemos nuestra oración por aquellos que de alguna manera siguen y seguirán siendo líderes. No es fácil. Yo creo que a nadie se le enseñó a ser papá o mamá. Es una tarea que se va aprendiendo en el camino. Y yo creo que los ejemplos de liderazgo en la parte personal de la historia en el mundo son muchos más abundantes. Yo creo que en la historia han pasado muchos líderes, muchos hombres y mujeres que de alguna manera vale la pena leer, leer sus biografías, seguir su legado, sus huellas. Tantos líderes que dieron su vida por esa convicción, porque tenían clara la película. Aprender de ellos cómo fueron ganando liderazgo, que no fue algo repentino. Yo creo que sí, a veces el Señor le da don a la mujer, al hombre, pero de alguna manera es un proceso lento. Es un proceso que de alguna manera no llega así como, ah, por suerte soy líder. No, sino que eso es un proceso que se va llevando. Y fueron de alguna manera consolidando un liderazgo. Y que de alguna manera, aunque pase el tiempo, dejen su cargo, pues siempre estarán de referentes. Y yo creo que podríamos también decir en esta noche, en su programa Tiempo para tu Vida, que hay un tipo, hay un tipo especial de liderazgo. Y es el llamado el líder natural. Ese que no tiene que aprender ese oficio, pues lo que practica lo hace como un líder. Es el que tiene lo que se llama ese carisma, como ese ser ángel. Ese carisma que no se aprende, se tiene o no se tiene. O sea, en buen chile no es como decir, tiene dedos palpianos. O sea, qué importante que nosotros también sepamos identificar a aquellas personas de tu casa, de tu comunidad, de tu pueblo. En tu entorno que te mueves, que tenga esa chispa. Hoy lo conversábamos con la visita que tuvimos del Consulado de Colombia. El cómo despertar eso, en que haya esa creatividad, en proponer ideas, proyectos, en cómo poder formar una comunidad, una colectividad, una red de apoyo. Que sepa de alguna manera sobrepesar esta situación de enfermedad, de duelo, de desempleo. Tener de alguna manera esa capacidad de ayudarnos los unos a los otros. Y yo creo que también de alguna manera un verdadero líder, en fuera de ser auténtico, tiene que tener de alguna manera buenas causas. ¿Qué sería una buena causa? La justicia. La vida. ¿Qué sería una buena causa? Cuidar la célula fundamental que se llama familia. Y por eso de alguna manera todo líder tiene mucho que aprender, tiene mucho que reflexionar, tiene mucho que hacer por los demás. Debe también de alguna manera tener presente que debe liderar buenas causas. Pero que eso de alguna manera también le va a traer persecución, le va a traer cruces, le va a tener dificultades. Y eso está en el Evangelio. Mire, lo que Jesús nos recuerda en las bienaventuranzas, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, los que trabajan por la paz y la justicia, porque serán perseguidos, serán entregados a tribunal. Y por eso que importante que un líder auténtico sepa que desde Dios que le viene esa autoridad, si esa persona gobierna según el plan de Dios, desde la verdad, desde la caridad, por más cruces que tenga, siempre saldrá victorioso. Por eso, qué importante, cuando nuestros líderes oran, hacen oración, ese hermoso Salmo 90, 91, que rezamos los domingos en las completas, que nos recuerda al amparo del Altísimo. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Cararán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará, porque el que está con Dios y obra con Dios, claro que llorará lágrimas de sangre, pero será absolutamente consolado. Seguimos en esta noche en su programa Tiempo para tu vida, aquí un gran clásico Año Viejo. Padre, se adelantó, Año Viejo. Saludamos a Juan Pablo Álvarez, Dios te bendiga, hermano. Saludamos a Daniel, gracias Daniel por tu consejo. Cada líder debe velar siempre por la unidad, equidad humilde. Gracias Daniel, usted siempre profético. Saludamos a Rosa Moreno, a Guadalupe, a Doña Rosita, a Marisol, a Verónica Muñoz desde Colombia, a María Contreras. Dios te bendiga. No es el año viejo, porque ya me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra blanca, una yeva blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yeva muy blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yeva blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas grandes, cosas muy bonitas. Salud mi gente linda, ¿de dónde nos escriben? Cuéntenos. Saludenos. ¿De dónde nos saludan? Ay, ay, ay. ¡Feliz año anticipado! Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yeva blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yeva muy blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yeva blanca y una buena suegra. Ay, 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 qué buena suegra. Mira, mudata, ay, qué rica para cantar. Dímelo, dímelo. ¡Tócalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz año! ¡Ay, ay, ay! Saludamos a todos ustedes, bendiciones en esta noche de jueves, noche fría, pero calurosita con toda la compañía de todos ustedes. Seguimos saludando a Lili Cartes desde San Bernardo. Y estamos de regreso en su programa Tiempo para tu Vida. Ya en nuestra parte final, de alguna manera, seguir adentrándonos en el tema de ser líder. Partamos ya en nuestra segunda columna del programa, partamos recordando que el liderazgo, de alguna manera, tiene que ser vocación. Cuando hablamos de vocación, siempre entendamos como esa llamada que Dios nos hace al hombre, a la mujer, para ser líder. Pero ese liderazgo siempre, sí o sí, tiene que estar al servicio del otro. Por eso, de alguna manera, un líder tiene que ser, de alguna manera, un ser humano. Un ser humano que sea capaz de transmitir, ojo, con su testimonio de vida coherente, ese testimonio en una vida conjunta de ideas, de principios, que motive a otras personas a perseguirlos. Como veíamos en la primera parte, si yo veo que ese líder me está guiando por la verdad, que lo veo una persona auténtica, de confianza en sí mismo. Eso que decíamos, lo congruente, en lo pensar, en lo que pido, en lo que digo y actúa, eso ya me da un avar para decir, este hombre, esta mujer, es verdaderamente un líder. Y por eso, de alguna manera, la mejor forma de ejercer un poder, una jefatura, un servicio, tiene que ser, de alguna manera, como vocación. Por eso, qué importante que esos pensamientos que exponemos a otros mediante un libro, una novela, la música, todas esas manifestaciones tienen que llevarnos a buscar, en verdad, un líder. Por eso, de alguna manera, un líder también tiene que tener, ante todo, esa gran responsabilidad. Si no es responsable, es mejor uno hacerse a un lado y no. No, porque piensen ustedes que está en juego tantas cosas. Y por eso, de alguna manera, esa capacidad de autenticidad, de responsabilidad, es lo que, de alguna manera, marca la vida de los demás para que quieran seguirlo, que fue lo que, de alguna manera, el mismo Jesús hizo, o sea, con su testimonio, su radicalidad. Porque, de alguna manera, también hay que decirlo que hay hombres y mujeres que son líderes, pero que, a veces, no se dan cuenta de ese carisma, de ese don. Otros que no saben lo que implica sus capacidades a desarrollar, sus talentos. Y, de alguna manera, hay otros que lo van descubriendo, llamémoslo así, con el tiempo. Y, por eso, es muy importante siempre orar, partir de que no es fácil, no es fácil estar a la cabeza. Y, por eso, de alguna manera, hoy, más que nunca, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de resguardo, necesitamos hoy verdaderos líderes. Por eso, la responsabilidad de un papá y una mamá, y, sobre todo, de un maestro, poder, de alguna manera, mirar, bueno, el carisma, el don que tiene esta persona. Así que, de alguna manera, como siempre, agradecerles su sintonía en su programa Tiempo para tu Vida. Si Dios quiere, pues, si nos juega a favor el internet, pues, lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para ustedes, y nos despedimos con este gran tema musical de Mar Anthony y la India. Saludamos a María Viviana Araya. Saludos, bendiciones para todos. Recuerden que ojalá nos ayuden a compartirlo, para que muchas personas también les lleguen. Recuerden mucho, se les quiere mucho el Padre Andrés. Bendiciones, 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 un abrazo, y no, y recuerden siempre el mensaje. No se cansen de amar, no se cansen de perdonar, no se cansen de nunca dejarse quitar la alegría desde Dios. No se cansen de amar, no se cansen de nunca dejarse quitar la alegría desde Dios. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya pensamiento. Volar, volar sin miedo, palomas viles, tan libres como el viento. Bendiciones, nos vemos en la oración de completas de descanso. Un abrazo, los quiero mucho. Bendiciones, gracias por estar en sintonía y ayúdanos a crecer en tu programa Tiempo para tu Vida. Gracias, los quiero mucho.